Hola, vuelvo a estar aquí en la parte 2, he tenido un problema cuando decía a continuación, he visto que he seguido hablando y luego me he dado cuenta que no se había grabado, había un problema técnico, cosas del directo, problemas, vamos a hacer del primer mundo, yo lo vuelvo a grabar para vosotros, lo vuelvo a decir, no pasa absolutamente nada, así haremos dos partes y lo tendréis en dos vídeos con una distancia entre cada vídeo, pues lo lógico para que podáis verlo y podáis indagar en ello. Lo que quería decir era, espero que os comparto pantalla aquí, lo siguiente que ya quedaba poquito era que la subida de estos precios también ha influido en el precio de la vivienda, ¿cómo puede ser que la vivienda, los precios, haya subido 3 veces el valor de los salarios? Yo sé que los salarios mínimo interprofesional en los últimos años ha subido de 600 euros a tocar los 1000, hemos tocado los 1000, que es poco, sí, pero es un logro, es un logro muy grande. ¿Cómo puede ser que los últimos 5 años las viviendas en venta, aquí lo dices, se han encarecido un 15,6%, mientras que las remuneraciones de los trabajadores se han incrementado solo un 5,9%, no llegan 100%. Esto es muy fácil, yo lo voy a decir en una sola palabra, no es que tu casa valga más, es que el euro vale menos. Dale una vuelta a esta frase, que vale, que sí, que tu casa, que las casas se han podido revalorizar, pero que esto le sumamos, que el euro vale muchísimo menos, por eso hay un 15,6% de subida de la vivienda respecto de las remuneraciones de los trabajadores, que ha subido solo un 5,9%, porque además, si ese dinero vale menos, por mucho que sean 1000 euros, puede ser que con esos 1000 euros sean lo mismo que comprábamos antes con 600 euros, o sea que al final solo nos han maquillado el número. Esto es una auténtica vergüenza. Y esto es la última noticia antes de lo que quería, vamos a poner la pantalla entera, de lo que quería compartir con vosotros de los atrasos, de los atrasos del ingreso mínimo vital, sobre todo de Sevilla. Mi buen amigo Antonio, editor de este canal, ya está desesperado. Es de Sevilla y no es que no están ni en Madrid han empezado, en Barcelona también, pero es que en Sevilla no han empezado para nada. He hecho un par de llamadas, he intentado investigar, y es algo muy lógico que lo teníamos delante y no lo sabíamos ver, aunque yo no lo justifico como excusa para ello, creo que no se debería hacer, pero bueno, tiene toda la lógica. Dicen que en Sevilla han abandonado directamente todos estos meses en los atrasos y la gestión por los funcionarios de los atrasos del ingreso mínimo vital debido a las elecciones andaluces que acabaron, como ya sabéis, este domingo. ¿Excusa o realidad? Decídmelo en los comentarios, pero eso es lo que se escuda, en que ahora, como ha acabado, cuando se calmen las aguas de las elecciones, regarán un empujón muy fuerte a Sevilla y tendréis lo que os merecéis. La verdad que esa marginación solo por conseguir votos ha sido muy mala. Hubiera sido mejor incluso dar los atrasos en Andalucía y luego hacer elecciones como en Sevilla, tal, a lo mejor hubiera funcionado mejor que tenerlos abandonados a vuestra suerte y fuera. Quería compartiros también, un momentito que lo tengo por aquí, nos pondré así en la pantalla, dos frases que he visto en un foro del ingreso mínimo vital que tanta razón tiene, vamos a analizarlas. Buenas, dice una persona, pues me ha dicho, ha llamado al Instituto Nacional de la Seguridad Social, pues me ha dicho la chica de la seguridad social que ni rastro de los atrasos en mi nombre, ni tramitados, ni en proceso. ¿Cómo puede ser? ¿Qué? Que ya no le podría decir nada más, ¿no? Ya tengo prisa por colgar. Que cada día van haciendo, cada día van haciendo, pero que van muy lentos. Que podría ser hasta diciembre, incluso si no se cobran reclamar en diciembre y que ya se metan en el año siguiente. O sea, que ya está el funcionario, el directamente funcionario, ya le ha dicho el regresado que a lo mejor llegan en diciembre, que no llamen más. Si no llegan en diciembre, se juntarán con la nueva actualización y luego habrá que reclamar y si no, ya el año siguiente. Y dice que, normal, esto es vergonzoso, ¿no? Lo siguiente, vergüenza, me dan ya, desisto de volver a llamar. No lo saben, no funciona así, no hay expertos en ingreso mínimo vital, ya lo saben. Luego otra persona dice que es una vergüenza de hoy mismo que solo nos quede patalear y encima no podamos. Son las 9.24 que no nos dejan ni quejarnos. De la mañana y el 900 ya está lleno. Saturado. ¿Cómo es posible que ya no dejen ni quejarnos? Que acaban de empezar a funcionar y a las 9 ya no tienen a nadie para coger el teléfono disponible. Sinceramente no les conviene coger el teléfono, les da igual y por eso no lo atienden. Estas son las noticias que tenemos en tu agua particular al grano. Si te gusta y si tienes cualquier duda, pregunta, sugerencia, escúmelo en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, dale un fuerte like, suscríbete, que a ti no te cuesta nada, a mi me ayuda es un montón, es totalmente gratuito. Lleva la campanita para estar anticipado al resto y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.